De dónde veníamos todos parecíamos tenerlo muy claro, pero hacia dónde vamos ya era un asunto así un poquitito mucho más complicado. ¿Os acordáis? Fue todo tan asombroso. A algunos nos pareció realmente gracioso ver el mundo tan cambiado, así que bueno, que es que nos reímos un poco. Pero pronto nos dejamos arrastrar por el pesimismo y nos juntamos al resto de humanos para poder resolver el maldito misterio. ¿Os acordáis? Éramos tan vanidosos. Se pensaban los humanos...